Hola, muy bienvenidos y bienvenidas a todos y todas a un nuevo integrados, el programa del Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales de nuestra universidad, integrando a las distintas carreras que tiene el departamento y festejando estos 10 años que cumplimos con integrados en este 2021. Ya saben que hasta las 10 de la mañana les hacemos compañía en la radio de la universidad FM 89.1 y que en cualquier parte del mundo donde estén nos escuchan en vivo, www.fm891.com.ar allí ponen play y nos escuchan en cualquier parte del mundo o donde estén. Y si no, después ya saben que estamos con conversaciones integradas, nuestro integrado surgido en pandemia que les permite tener todos los programas del ciclo 2020 y 2021 a la carta, on demand, como me gusta decir a mí, cuando ustedes quieran, nos buscan en nuestro canal de YouTube como Integrados Unlamp y allí nos escuchan y ven el acceso a materiales, a profundizar la temática, nos ven en formato también de audio y video, los currículum completo de todos nuestros invitados. Así que por donde sea, lo importante es que sigan y les agradecemos una vez más ya que nos sigan acompañando hace 10 años. Saludo a todo el equipo de integrados, Dayana García, Angélica Álvarez, Mariela de la Osa en la producción, Luciano Galperín con las redes sociales, Maximiliano Brandoli en la edición y puesta al aire, mi nombre Florencia Romano. Gracias a todo el Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales de la universidad y a la Secretaría de Medios que permite que estemos con ustedes domingo a domingo. Sin más, voy a presentar a nuestros invitados porque hoy nuestra cita, nuestra emisión tiene que ver con un especial, estos programas especiales que nos gusta hacer y en este caso es un programa especial sobre la ciencia y sobre el acceso abierto. ¿Qué es esto del acceso abierto? Este programa lo hacemos en honor a lo que fue la Semana Internacional del Acceso Abierto que se celebró del 25 al 31 de octubre. Así que vamos a estar hablando de qué se tratan estas cosas que como yo siempre digo, no somos todos entendidos en la cuestión. Así que vamos a estar con especialistas que nos puedan contar y bajar a nosotros los mortales este conocimiento de la ciencia que a veces tanto prejuicio le tenemos como, ¿viste ahí? Que decimos, no, pero yo qué voy a hacer, me voy a meter en un equipo de investigación, qué puedo investigar, docentes, alumnos. Bueno, vamos a estar hablando de todos estos temas y la importancia de la democratización también del acceso a la ciencia y a los artículos especializados y a las revistas científicas y mucho más. Pero no se los voy a contar yo esto, se los van a contar nuestros invitados y es un placer para mí recibir a Dominique Bavini. Ella es doctora en ciencia política y especialista en información científica, asesora en ciencia abierta en CLACSO, donde desarrolló y gestionó previamente el repositorio digital y actualmente coordina la campaña internacional de CLACSO por el acceso abierto al conocimiento, junto con otras iniciativas de acceso abierto en la región. En el Ministerio de Ciencia y Técnica es miembro del Comité Asesor de Ciencia Abierta y del Comité de Expertos del Sistema Nacional de Repositorios Digitales. Su publicación más reciente es el libro, junto con Laura Robeli, sobre tendencias recientes en políticas científicas de ciencia abierta y acceso abierto en Iberoamérica. Libro disponible en acceso abierto. Es un placer recibirte, Dominique. Buenos días. Gracias, Florencia Romano. Y felicitaciones a todo el equipo de Radio Universidad Nacional de La Matanza y un saludo a la audiencia de la radio. Para nosotros, quienes trabajamos en comunicación de la ciencia a otros científicos y a toda la comunidad, fue una semana muy importante esta, porque es la Semana Internacional del Acceso Abierto y es una semana en la cual estuvimos reflexionando todos a nivel internacional qué significa la equidad en el acceso abierto, qué significa comunicar el conocimiento científico en formas equitativas. Acceso Abierto significa que toda investigación que financian ustedes, todos los ciudadanos del mundo, financian con sus impuestos de investigación científica. Entonces, todos los ciudadanos del mundo, sean estudiantes, sean profesionales, sean investigadores, miembros de una comunidad que está interesada en investigar un tema, ciudadanos, tienen curiosidad a veces por conocer ciertos temas. En la pandemia lo vimos muy bien. Cuando buscábamos noticias, perdón si me extiendo, me decís Florencia. Sí, si te parece, Dominique, si te parece, termino de presentar a los invitados y nos metemos de lleno en esto de que nos definas y nos cuentes qué significa esto de acceso abierto, que está, de por sí ya encaraste, muy interesante. Vamos a recibir desde México a Eduardo Aguado López. Es doctor en educación superior por el Centro de Investigación y Docencia en Humanidades del Estado de Morelos. Es maestro en Sociología por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y licenciado en Sociología por la Universidad Autónoma Metropolitana. Es profesor, investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UEM. Es fundador y director general del Sistema de Información Científica Redalic. Su producción científica aborda la temática de la producción, circulación y evaluación de la ciencia en la región latinoamericana. Y es coautor del artículo El antiguo ecosistema de acceso abierto de América Latina podría ser quebrantado por las propuestas del norte global. Y es un gusto tenerte, Eduardo. Bienvenido. Muchísimas gracias, Florencia. Para mí es un verdadero honor estar con ustedes, estar contigo, Florencia, con Dominique, con Mariano. Y poder, felicito al programa radiofónico integrado de la Universidad de La Matanza por este esfuerzo. Muchas gracias. Gracias a vos, Eduardo. Y Mariano Giacometti desde nuestra universidad, desde Argentina, abogado, investigador de la ULAM, docente de Derecho Laboral en la Licenciatura en Relaciones Laborales de nuestra universidad y en la Facultad de Derecho de la UBA. Es integrante del equipo editorial de Riumso, que ustedes conocen y que la hemos nombrado varias veces, es la revista de investigación del Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales de nuestra universidad. Y Mariano, es un placer recibirte. Bienvenido. Un gusto también estar acá con todos ustedes y, bueno, con especialistas también internacionales y nacionales en la materia, que a veces conocemos de leer y ahora tengo el gusto de conocerlos también en persona, digamos. Gracias, Mariano. Un placer, ¿eh? Bueno, Dominique, volvemos a la idea que estabas dando al comienzo porque me pareció súper interesante esto que nombrabas acerca de un término importante que a veces mal utilizamos, que es la equidad, ¿no? Vos hablaste de la equidad, cómo está el acceso de la ciencia o el acceso a las investigaciones de una manera equitativa a lo largo del mundo. Y destacabas la importancia, ya que fue la semana de código de acceso abierto, la importancia justamente de que exista este tipo de forma de hacer. Podemos definirlo así, es una forma de hacer, una forma de que se den a conocer las investigaciones científicas de manera de con este acceso abierto para la gente que no conoce o nunca escuchó hablar de esto del acceso abierto. Está silenciada, Dominique, ¿eh? A ver, ahí. Exactamente, Florencia. El símbolo del acceso abierto es un candado abierto. Entonces, tradicionalmente, las revistas científicas y las revistas académicas no estaban disponibles para la sociedad. Estaban disponibles solo para instituciones privilegiadas que podían pagar la suscripción a esas revistas, que son altísimas. Entonces, el acceso abierto hace 20 años, con líderes en distintos lugares del mundo, entre los cuales tenemos aquí a Eduardo, han propuesto abrir todo ese conocimiento y ponerlo disponible no solo para las instituciones que producen ciencias, sino para la ciudadanía. Porque, como decíamos antes, la ciudadanía con sus impuestos paga la investigación. Que en nuestra región es financiada con fondos públicos, principalmente. Entonces, así como la Universidad Nacional de La Matanza brinda acceso abierto a sus instalaciones en esta pandemia y tiene uno de los vacunatorios de COVID muy importantes de la provincia de Buenos Aires y tiene sus actividades de extensión para llegar a la comunidad. Son temas sensibles para los oyentes que se han vacunado seguro en ese vacunatorio. De la misma forma, cuando los ciudadanos y los estudiantes y los docentes y los investigadores y las investigadoras han buscado información durante esta pandemia, cuando leían algún tema o escuchaban algún tema que les generaba dudas, la web se ha confirmado como la principal biblioteca del mundo ahora. Y Google o cualquier otro buscador en el principal catálogo de la biblioteca. Entonces, como no se puede ir a las bibliotecas a mirar el catálogo y buscar una revista o buscar un libro, estamos entrando a la web sin entender mucho y buscamos un tema que nos preocupa y fue muy interesante ver cómo subió la demanda de artículos, por ejemplo en Redalico, por ejemplo en Claxo, en su observatorio social sobre la pandemia, creció muchísimo la demanda que no se debe solo a la comunidad científica, sino que se debe a los estudiantes que no tenían acceso a bibliotecas durante la pandemia para ir no solo a la biblioteca de su universidad, sino a otras bibliotecas, del ciudadano que tiene dudas y entra y de pronto encuentra un artículo de difusión que le permite comprender mejor la diferencia entre los barbijos y la diferencia en por qué se demoran las vacunas. Entonces, todo el tiempo de la pandemia se liberó la información científica en gran medida, toda la que tiene que ver con la pandemia y eso ha permitido que las vacunas salieran lo antes posible. Entonces, comento esto porque tiene que ver, este tema que nos preocupa a todos los ciudadanos, tiene que ver con el tema de acceso abierto. O sea, el acceso abierto lo que dice es que toda investigación financiada con fondos públicos tiene que estar libremente disponible en internet, sin restricciones. Buscar equidad en el acceso abierto. No, no, continúa, continúa. Buscar la equidad en este acceso abierto. Vos me decías, bueno, ¿qué pasa con el tema de la equidad en esta semana de acceso abierto? Buscar equidad quiere decir que el ciudadano que accede a esa información científica y académica pueda bajarlo en su celular, aunque no sea un celular de última generación. Entonces, no va a tener las limitaciones que tiene una versión del texto. Va a poder verlo porque tiene una definición que es accesible para alguien que tiene un celular común y más accesible para quien tiene un celular inteligente y quien tiene una computadora. Pero tenemos que pensar en todos. Equidad significa qué información, qué conocimiento priorizamos para darle acceso abierto. ¿Estamos escuchando todas las voces en cada tema que preocupa a la comunidad? ¿O estamos solo difundiendo ciertos contenidos? ¿Estamos difundiendo en nuestra lengua? ¿O estamos difundiendo artículos que nuestra comunidad no puede leer porque está en otros idiomas? Equidad también en el acceso, en el uso. La Universidad Nacional de la Matanza tiene un fantástico repositorio institucional. Es como una biblioteca digital donde todo ciudadano puede ingresar a ver lo que se está publicando, lo que se está investigando. Y tiene un repositorio en una plataforma que es muy amigable. Entonces, quien ingresa fácilmente es guiado a los contenidos. Bueno, todo eso tiene que ver con el que hay en el acceso. ¿Cuántos temas? ¿Cuántos temas que abrió Dominique en esta pequeña ya definición, no? Y que se me ocurren un montón de cosas. Pero Eduardo, te pregunto, porque obviamente uno por haber participado, no me gusta ser autorreferencial, pero en haber participado como docente investigadora categorizada en alguna investigación, obviamente uno nombra a Redalic y ya sabe que si quiere encontrar palabra autorizada o quiere buscar, es uno de los lugares donde ir. Y esto que dice Dominique, que parece tan importante y que parece como muy lógico, de decir, bueno, claro, ¿y quién podría oponerse entonces a que se publique en acceso abierto? Sin embargo, tu artículo tiene que ver con esta posible amenaza, no recuerdo bien si lo llamaste así, amenaza, o que podría ser quebrantado, por esta propuesta del norte global. ¿A qué se trata, Eduardo? ¿A qué te referís? Sí, bueno, primero muchas gracias, segundo voy a tratar de responderte y para ello, tal vez primero diría, ¿por qué algo, por qué hoy llamamos algo como acceso abierto o ciencia abierta? ¿Qué sentido tiene esto en el siglo XXI y por qué? Pues porque las revistas, digo, la primera revista, si podemos hablar de eso, en el siglo XVII, hasta la Segunda Guerra Mundial, hasta después de la Segunda Guerra Mundial, no tenían otros fines más que comunicar. En realidad, fuera de los límites físicos que existía, acceder a la información, todos podían relativamente acceder a ellos y la finalidad de los científicos y de las asociaciones y de los investigadores era comunicar, era hacer partícipe a los demás. Por eso, una frase atribuida a Newton decía, yo miro más lejos porque estoy sobre los hombros de otros. Y de esa manera se construye el conocimiento porque podemos acceder a las ideas de los otros. Sin embargo, después de la Segunda Guerra Mundial, inicia un movimiento que, lo voy a decirte de una manera muy clara, no se expropia el conocimiento. Es decir, el conocimiento se convierte en mercancía, algo no imaginado, y de repente empieza a construirse un sistema de revistas comerciales que no procedía necesariamente de quien genera el conocimiento de las universidades y paradójicamente, nada más lo anoto, empiezan a evaluar en los países según ese sistema paralelo que se ha construido. Entonces, pareciera ser la locura, pareciera ser la locura porque el conocimiento se produce en más del 80% de las universidades, pero se construyen sistemas comerciales que para que nosotros publicáramos en esas revistas teníamos que ceder nuestros derechos patrimoniales. Es decir, la posibilidad de consultar aquello que producíamos. Entonces, por eso tiene sentido la declaración de Budapest y por eso tiene sentido Redalic y Claxo y la referencia y todos los sistemas que nacieron en América Latina desde una perspectiva colaborativa y tenían referencia porque compartir era posible con la aparición de la web. Anteriormente vivíamos en el mundo físico y existían otras imposibilidades físicas para compartir. Sin embargo, en el mundo de Internet, el Internet lo que hace es romper el tiempo y el espacio. Y de esa manera, entonces, esa frase de Newton se convierte en una posibilidad real. Por otro lado, los académicos somos una tribu particular que solo nos interesa que nos lean y que se comuniquen con los asuntos. Por eso se trata de publicar, hacer público lo que hacemos, porque el ciclo del conocimiento no se termina mientras no lo hacemos público, mientras no nos interpelan, mientras la idea no entra a una discusión. Entonces, si nos expropiaron el conocimiento y si nos expropiaron la legitimidad, entonces fue necesario insertar un movimiento que hoy se llama de acceso abierto para intentar que la ciencia pudiera estar al acceso no solo de toda la sociedad, sino de los investigadores. Imaginémonos que en África los investigadores no podían acceder a las principales investigaciones sobre el Ébola. Entonces, ¿cómo podían resolver el problema? Hoy con el caso del COVID es exactamente lo mismo. Efectivamente, podemos... Hoy hay una ventana donde todo se abrió, pero esto es por el favor, digámoslo así, entre comillas, que hicieron las casas comerciales. Pero si no, estaría cerrado. Pero el problema es que está cerrado cuando fue pagado por la sociedad. Entonces, aquí entramos en una contradicción absoluta. No sé los datos de Argentina ni de América Latina, pero si te hablara de México, más del 70% de las investigaciones financiadas por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología están cerradas bajo muros de pago. Entonces, parece ser que alguien se esté equivocando. Eso por unas investigaciones de estrada y por unas investigaciones propias con una muestra de 21.000 investigadores del Sistema Nacional de Investigadores, llegamos a lo mismo. El 73% de lo que han producido los, digamos, la crem de la crem de la investigación en México, entre comillas, pues estaba con muros de pago. Cuando en última instancia todo eso ha sido financiado. Entonces, llegamos a un proceso que se ha pervertido en la ciencia porque se ha cerrado, porque se ha comercializado. Y entonces, tiene sentido hablar del acceso abierto. Ahora, esto se complejiza nada más para variar otros temas. Se complejiza porque desde hace 20 años y en Europa actualmente, todo el mundo plantea que debe caminar la ciencia para el acceso abierto. De hecho, en noviembre se aprobará el mandato o la recomendación de UNESCO de ciencia abierta y recomendará a los países una visión no comercial. Pero, ¿por qué? Si el mundo va a ser, se dirige hacia el acceso abierto, ¿por qué seguimos nosotros enfatizando y discutiendo? Porque el Atlántico Norte, Estados Unidos, Canadá y Europa, han propuesto un acceso abierto que solo transforma la manera en que se traslada el recurso. Anteriormente, se pagaba por suscripciones para acceder a las revistas. Hoy, el movimiento de acceso abierto del Atlántico Norte, particularmente llamado Plan S, se enfatiza la necesidad de pagar por visitar. Entonces, esto no permite que todas las voces, como diría Dominique, estén. Y por el otro lado, el sistema dominante de la ciencia hace que solamente esté lo que esté en inglés. A mí me gustaría conocer los millones de artículos que producen los asiáticos. Y entonces, todo mundo, estamos confundidos porque la sociedad no puede crecer, no podemos dirigir el conocimiento para el desarrollo y las necesidades locales porque nos están evaluando por publicar en esas llamadas revistas comerciales. Para que el público pueda entender la dimensión de la perversión y de la mercantilización de la ciencia, una de las revistas más prestigiadas que se llama Nature, ahora cobra a los autores 11.200 dólares por publicar. Esto es el salario de más de un año o dos años de investigadores latinoamericanos por publicar un artículo. Eso querría decir que todos los países del sur estarían destinados a nunca publicar en revistas de prestigio o de tal prestigio. Pero por el otro lado, no queremos darlas. No queremos que nos exenten y nos quiten, que podamos publicar ahí sin costo. No, así no funciona la ciencia. Y no funciona la ciencia porque nos la han arrebatado. Entonces, el movimiento de acceso abierto lo que busca es que la ciencia regrese a la sociedad. En la legitimidad regrese a las universidades, que son quienes producen el conocimiento. Y, lo voy a decir de una manera muy clara, que acabe la mercantilización de la ciencia. Porque la mercantilización tiene otros intereses. El interés de lucro y en la ciencia el desarrollo, el bienestar, la mejora, la calidad de vida no podrá hacerse mientras haya otro tipo de intereses que solamente el de compartir y el de discutir. Bien, clarísimo. Eduardo, vamos a seguir con este y otros temas respecto de acceso abierto que estamos hablando hoy porque se disparan un montón de preguntas que vamos a estar compartiendo con ustedes en un ratito más porque hasta las 10 de la mañana estamos en el aire de la radio de la universidad de FM 89.1. Nos escuchás en cualquier parte donde estés, www.fm891.com.ar Y si no, después nos buscas en nuestras redes como Integrados Unlamp en YouTube y ahí encontrás nuestras conversaciones integradas con las presentaciones completas de nuestros invitados, material audiovisual y material de acceso para poder profundizar la lectura y que vos también te involucres en la temática del día de hoy. Mariano, desde nuestra universidad, ya lo ha nombrado Dominique, este gran repositorio que tenemos y que realmente es abierto, una biblioteca también que tiene un acceso para todos y todas. Y bueno, y la revista Riumso, que es la revista de investigación del departamento que ha ido creciendo a lo largo de los años y que hoy realmente se sirve justamente de tener un montón de publicaciones en su revista y de justamente también ser punta a pie para que se conozcan un montón de investigaciones y a los investigadores no solo de la universidad sino de otros lugares. Sí, justo cuando lo escuchaba a Eduardo se me viene a la mente que nosotros el año pasado si mal no recuerdo completamos el ingreso a Redalic, ¿no? un proceso que nos llevó creo unos dos años entre idas y vueltas pero que lo que nosotros observamos al atravesar ese proceso es como eso también nos sirvió para mejorar muchos aspectos de la revista en cuanto a criterios que considera en este caso Redalic para como algunos no serían criterios de calidad estrictamente aportan a la calidad de la revista pero sí algunos que son criterios básicos criterios deseables que van mejorando en cierta forma la calidad de la revista quizá procesos que se realizaban esto nos permitió mejorarlos en cuanto a la información que se ofrece tanto a los lectores como a los autores que quieren publicar en cuanto a también incrementar la difusión para poder incrementar el número de artículos externos que eso se ha venido también incrementando en los últimos años y todas cuestiones que nos permitieron crecer como revista también a partir de ese proceso de formar parte de un índice o un sistema de información como es Redalic que no solo aporta la visibilidad de las revistas sino creo que también a esto a mejorar la forma en que se trabaja en la edición científica en la publicación y un poco en relación a eso también corre la suerte de esta investigación que estamos llevando adelante también en el marco de la universidad que enfoca en ver esto de distintos puntos de vista yo me estaba enfocando más en la cuestión de los derechos de autor y las normas éticas vinculando un poco con la formación que tuve como abogado pero relacionado al acceso abierto como el acceso abierto no deja de tener una preocupación por la preservación de los derechos de autor y qué cuestiones tienen que observar las revistas en ese sentido el cumplimiento de normas éticas que encontramos que es esencial para también poder desarticular algunas malas prácticas que se dan ya sea en las investigaciones o en los procesos de publicación de esos resultados cuestiones que tienen que ver con ya sea lo más directo que sería el plagio pero también estas cuestiones que tienen que ver con con la autocita o la fragmentación de los resultados de investigación para tener más publicaciones y demás entonces esos aspectos que tienen que ver con la ética también es importante que las revistas las tengan en cuenta perdón Mariano te corto un segundo en esto porque también ya que estás hablando de dónde poner el foco también haces como una conclusión una mención acerca de el peligro que puede ser que justamente algo que fue de acceso abierto termine después en manos con fines comerciales ¿no? que eso también puede pasar es uno de los riesgos sí eso estaba también es algo que han investigado también otros autores lo leí también en lo que publicó Dominique y lo vimos también en la muestra de revistas que trabajamos una muestra corta de revistas argentinas que están en núcleo básico están indizadas en cielo y en realismo que cumplían esos criterios elaboramos una muestra para observar distintas cuestiones y entre ellas por ejemplo la licencia que utilizan la mitad de esta muestra es la de bueno la de que es atricomus que es atribución no comercial y compartir igual ¿no? que se comparte las obras derivadas se deben compartir bajo la misma licencia pero solo la mitad ¿no? como quizá este tipo de licencias que eso también puede ser parte a veces de las discusiones que se den en lugares donde participen en editores de revistas de la conveniencia de utilizar algún tipo de licencia por sobre otro porque si se utilizara una licencia de sola atribución ¿no? que lo único que exige o limita es que se reconozca la autoría de la persona que que elaboró ese artículo pero que permite el uso comercial permite obras derivadas que no que se compartan fuera del acceso abierto ¿no? que vuelvan a esta ciencia cerrada que estábamos hablando antes entonces ese tipo de cuestiones también la estamos poniendo de relevancia desde ese punto de vista como lo que se produce lo que se crea en acceso abierto se mantenga en acceso abierto y no pase luego a esta parte cerrada y que en definitiva se rompa ese círculo virtuoso que se busca con el acceso abierto totalmente muy interesante esto que comentás Mariano Dominique ¿cuál sería hoy el desafío? ¿qué te parece que es el desafío para las revistas científicas hablando de perspectiva de mirada hacia un futuro ¿no? obviamente continuar en esta línea de acceso abierto pero digo ¿en qué otras cosas hay que poner el foco? porque cuando los escuchaba hablar digo también esto tiene un doble beneficio no es solamente para el que puede acceder al conocimiento cualquiera de nosotros sino que también da cuenta de cómo ese investigador o esa investigación puede traspasar fronteras y también ser conocido en otros lugares del mundo ¿no? entonces digo esta cuestión del acceso abierto tiene también el beneficio para quien escribe no solo para quien accede ¿no? Hay varios desafíos elegiría dos o tres primero quería felicitar a la revista de investigación del departamento de humanidades y ciencias sociales por el largo trabajo que llevó dos años vale la pena hay que pensar que la visibilidad hoy es para humanos pero también es para robots entonces todo el trabajo que están haciendo para mejorar la revista los va a beneficiar y va a beneficiar a otras revistas de la universidad tuve el privilegio de acompañar a Carlos C.S. Isapol de la Universidad Nacional de la Matanza como jurado en su tesis de maestría y dirigiendo su tesis de doctorado y ahí tuve oportunidad de conocer la trayectoria de alguna de las revistas de la universidad así que admiro mucho el esfuerzo que ustedes están haciendo y ese es uno de los desafíos ¿no? lo que vos mencionabas Mariana el tema de la calidad y el tema de estar en redes de revistas que buscan mejorar la calidad y la visibilidad Eduardo mencionaba la revista Nature una de las revistas más prestigiosas del mundo de la ciencia bueno en el número de la semana pasada la revista Nature dice en un artículo dice que América Latina con el caso de Realiz y Cielo son un ejemplo de modelos liderados por la comunidad de bajo costo y que permiten avanzar y eso lo decía un artículo sobre revistas predatorias ¿no? que es uno de los problemas que señala Mariano como protegemos a nuestra revista de plagio de autos de autos de autos de todos esos temas y en el norte como protegemos a los autores de revistas que venden directamente la posibilidad de publicar en acceso abierto entonces para la revista ese camino que señala Mariano cuidar la calidad trabajar en red con otras revistas con todas las iniciativas de acceso abierto que las revistas estén en en Redalí que en Cielo en Latindex que estén en el repositorio de la institución que es cosechado el de ustedes el repositorio de la Universidad Nacional de la Matanza es cosechado por el Sistema Nacional de Repositorios de Argentina que a su vez es cosechado por la referencia que es la red que cosecha todos los repositorios de la región o sea ese entramado esa red es donde hay que vivir como revista para para avanzar en todas estas nuevas normas internacionales pero como académicos y académicas que ustedes son docentes investigan publican el mayor frente casi iba a decir de combate el mayor frente de combate es cambiar la forma en que se evalúa la investigación no puede ser que América Latina esté evaluando la investigación con indicadores del circuito comercial internacional donde está invisibilizada la producción de nuestra región que está mínimamente representada y en ciencias sociales horrorosa entonces tenemos que complementar esos indicadores que a veces son útiles en física en química pero ya hay una declaración internacional Dora y otra declaración internacional Leiden que dicen que no hay que usar el factor de impacto o sea el prestigio de la revista lo que hay que buscar es que sean revistas de calidad entonces la Argentina identifica cuáles son las revistas de calidad en el núcleo básico de revistas todos los países del mundo en general identifican cuáles son las revistas de calidad en su país después me quedaba pensando perdón Dominique me quedaba pensando con esto que decías y que antes habíamos mencionado lo del COVID y la pandemia digo cuánto estuvimos escuchando porque no está publicado en tal revista porque todavía no se pronunció en esta revista porque todavía los datos no se dieron a conocer ah no ahora que sí los dieron a conocer en esta revista podemos estar tranquilos que no digo cómo se va logrando ese nombre y digo y hasta qué punto juega esto que ustedes dicen de lo comercial o de estar mirando solo una parte y hasta qué punto también realmente el reconocimiento que hay detrás de tantos años de consagrar y de hacer un nombre y demás acreditan todo lo que salga en esas revistas exactamente ese es el circuito que impide que esos indicadores comerciales se complementen con indicadores de la producción de la región publicada en revistas de calidad que se reflejan en Redalí que en Cielo en la Tindex Catálogo en la Referencia tenemos toda la información por eso Claxo inició con el Foro Latinoamericano sobre evaluación científica un trabajo articulado con todas esas iniciativas que mencioné de acceso abierto y con los organismos de ciencia de los países un debate a nivel latinoamericano y en diálogo con otras iniciativas similares en el mundo y en diálogo con el Consejo Internacional de Ciencia y con el Consejo en la Alianza de Academias del Mundo en este momento todos están hablando de ese tema cómo alinear los procesos de evaluación de la producción científica con las recomendaciones de ciencia abierta que se van a aprobar este mes para que las ciencias claro lo que decía Eduardo hace un ratito ahora vamos a seguir metiéndonos en este tema que me interesó mucho Eduardo y quiero conocer tu visión acerca de esto porque es siempre la mirada puesta hacia Europa o hacia el norte y no poder imponer no sé si la palabra es imponer pero sí confiar en la mirada propia y de esta región de Latinoamérica vamos a estar hablando de esto en un ratito te recuerdo que hasta las 10 de la mañana estamos al aire de la Universidad FM 89.1 nuestras redes Instagram Facebook y Twitter nos buscas como Integrado CRU y después en YouTube nos podés encontrar en nuestro canal de Integrados Unlamp y tenés todas las conversaciones integradas hoy hablando de este especial de ciencia del acceso abierto de esta revista del departamento Riumso estamos hablando también de cómo está la cuestión de las revistas científicas en la región y acá Dominique y ya lo había mencionado Eduardo dentro de muy pocos días se va a aprobar esta justamente recomendación ¿no? porque siempre son recomendaciones recomendaciones de el acceso abierto con régimen Eduardo si es así en todos los países y digo esto ya lo mencionaste vos ¿no? pero ¿por qué siempre estar evaluando o estar mirando con recetas que son de otros y no evaluarlas de nuestro propio contexto ¿no? bueno esto me gustaría primero destacar un conjunto de cosas es que es paradójico porque cuando en Europa se refieren a las infraestructuras se refieren a los modelos que se han desarrollado en el mundo siempre toman como referencia América Latina esto quiero ser hiper claro ya lo mencionaba Dominique en el artículo que salió la semana pasada en México en Europa no existen infraestructuras como las que ha desarrollado América Latina de hecho el plan S acaba de hacer una propuesta para desarrollar revistas de amante para Europa no para el mundo que quede claro con recursos de los financiadores ahí nos preguntamos si en realidad lo que quieren es una conversación global mientras que América Latina tiene transformaciones hacia el mundo Red Alic desde hace desde hace un año más de un año ya no solamente recibe revistas iberoamericanas sino recibe revistas de todo el mundo que sean diamantes este es un punto central porque desgraciadamente esta es una parte de la lógica de nuestros países de no reconocer lo propio y nos 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 reconocen en otros lugares desgraciadamente antes que nuestro propio país eso creo que es este un tema común a América Latina los los investigadores preferimos publicar en revistas extranjeras que publicar en revistas no quitando dejando a lado el asunto del endogado sin embargo yo quisiera retomar porque también hay una disputa y un diálogo de regiones y que es con el eco lo que estaba comentando este Mariano y es el asunto de las licencias porque esto no se termina de discutir si nosotros queremos un acceso abierto a ver en qué cabeza cabe para decirlo como muy claro la posibilidad de generar una licencia que pueda romper el ciclo de la apertura pues parece ser que hay una contradicción in situ en el punto inicial del argumento sin embargo es la licencia que promueve Europa es la licencia que promueven todas las declaraciones de acceso abierto del Atlántico Norte y paradójicamente es la licencia a la que se han adherido algunos en América Latina sin embargo yo quiero encontrar el argumento de esto es decir de la licencia Sisi Bay de la que hablaba Mariano que esto permite que la utilicen todos pero que después se convierta el artículo porque el conocimiento son ideas nada más el artículo en bajo muros pareciera ser absolutamente ilógico yo no puedo entenderlo en la cabeza si hay un fin no académico que no se permita pues arreglemos la licencia pero no entreguemos el conocimiento porque como lo dice la futura recomendación de UNESCO hay que abrir todo pero también protegerlo en lo necesario y aquí iría entonces a otro punto y por eso existe la declaración México entre Claxo entre el Actíndex entre el IPIT entre este Redalib que dice se debe utilizar una licencia Sisi Bay no comercial compartir igual porque entonces aquí hablo de otro de tus desafíos que es el desafío de las revistas es que no es ya el desafío de las revistas tenemos que cambiar el lenguaje no es el desafío del acceso abierto es el desafío del modelo de publicación a mí no me preocupa ya el asunto de las revistas ¿por qué no hablamos del modelo de publicación? el modelo con el que está planteando Donald es decir un modelo no comercial de este colaborativo sustentable que en última instancia se refiere como acceso abierto o revistas de amante yo esperaría que Spark el siguiente año no nos vuelva a decir que importa cómo abrir el conocimiento y que importa la equidad estructural que ya llevamos varios años discutiendo lo mismo porque si importa abrir el conocimiento lo que debiéramos hablar a discutir son los modelos de publicación y hoy el modelo comercial está rebatando absolutamente el acceso abierto pero ese es el problema de todos nosotros que seguimos planteando un programa un discurso un evento de acceso abierto y exige oye estamos en la necesidad de distinguir de crear una diferencia yo no soy acceso abierto comercial ese es un punto central y todos debiéramos las revistas también debieran definirse al respecto y las infraestructuras y demás ¿por qué? porque si no las capacidades que tiene el modelo comercial terminarán arrebatándonos y rompiendo nuestro modelo ya no es un problema ético ya no es un problema político es un problema de sobrevivencia punto y sencillamente por eso también voy a hablar de otro elemento que creo que hay que regresar a las finalidades mismas de la comunicación y es poner el conocimiento para discutir para dialogar para interpelar y ahora se hace un énfasis con todo respeto excesivo en el autor yo llevo más de 40 años trabajando para la academia y me da ya lo voy a decir así una flojera inmensa porque si escribo con más de tres ya no me aceptan en algunas revistas cuando yo en última instancia aprovecho para lo que trabajo la información de más de un millón y medio de autores la información de 600 editores la información de 60 personas que trabajan en Red Alic para construir una base pero al mundo de la ciencia le parece muy bien cuando yo utilizo todo ese esfuerzo colectivo y lo puedo denominar Eduardo Cuargo y todavía ya ahora me piden en crédito que ponga 14 particularidades en las cuales yo participé antes lo único que tenía un investigador era la ética y la moral el prestigio pero hoy no eso parece ser que ya no importa ahora valemos según nos diga el autenticate si estamos este si nuestro sitio vaya si parafraseamos bien porque ese ese sistema es incapaz de detectar el plagio pero ahora es plagio autocitarnos y claro que en un exceso podría ser pero también desde otra perspectiva pues hay una lógica de tradición en la producción que no veo por qué razón no tendríamos que hablar de ese programa de investigación que estamos desarrollando nosotros pero todo esto cae en esas llamadas perversiones y entonces establece que sólo el 25% de la producción de una institución debe estar en una revista no lo veo mal ¿por qué? porque en la en la región estamos saltando y entendiendo que hay una conversación global que se permite nuevamente por internet y que antes no se permitía en el mundo de internet entonces creo que sí hay desafíos pero el principal desafío ya lo planteó este Dominique es el problema de la evaluación quien ha pervertido absolutamente esto es la evaluación en el Consejo de Ciencia y Tecnología de mi país en México es una pena pero en este supuestamente iba a cambiar y desde hace años quien coordina los manuales y revisa las revistas es el grupo Simago externo a nuestro país y que algunos le llaman los representantes al Sevier no es posible que alguien que habla de las ciencias a la sociedad de la pentahelis etcétera etcétera siga sin modificar las cosas esenciales entonces hay un discurso muy ad hoc pero las prácticas reales no cambian en lo absoluto entonces creo que este es el punto donde realmente tenemos que cambiar en nuestros países y es el reconocimiento de nuestras revistas ver lo que está sucediendo en Brasil y Colombia es para asustarnos entender que todas las revistas brasileñas se están dirigiendo hacia la PC y entender que más del 90% de los artículos que se están publicando en Colombia están publicados en inglés decimos en qué nos estamos transformando pero es que esto es lo que se evalúa y ya nos vinieron a decir que un trabajo en inglés puede ser citado más veces que un trabajo en español pero perdón yo trabajo sobre cuestiones locales sobre cuestiones en muchas instancias regionales difícilmente me interesa que me citen europeos difícilmente me interesa hacer el diálogo con la región o con investigadores de otras partes del mundo que están metidos en esto entonces volvemos a tener puedo tener citas pero citas que no coadyuvaron a esta esencia que es la comunicación por eso por eso creo que las universidades tienen que regresar a su función básica que han perdido y es que si la agenda de las universidades está dirigida o coordinada por los rankings y por el factor de impacto de las casas comerciales pues entonces sus misiones tendrían que cambiarlas porque a mí no me evalúan por la manera en que contribuyo a la ciencia y a mejorar las condiciones de mi país a mí me evalúan por el número de publicaciones en el mainstream y por el número de citas en el TAC en mi universidad y en el consejo de ciencia y tecnología y mientras no cambie esto pues no va creo que no va a cambiar nada por eso no hablemos ya de acceso abierto hablemos de acceso abierto asociado a modelos de negocios y en ese sentido hablemos de acceso abierto no comercial sustentable y colaborativo y entonces creo que esta es la discusión para el siguiente año y tal vez entonces en América Latina podamos hablar de esto y podemos enfatizar una discusión porque es lo mismo de las casas de las revistas depredadoras de las que ya hablaba Dominique perdón eso no existiría si no existiera un acceso abierto comercial entonces estamos ahora dicen que hay producción salami que participaron muchos investigadores pues porque es lo que nos están exigiendo a mí no me pagan por descubrir cosas que ayuden a la sociedad a mí me pagan por el número de publicaciones que tengo entonces hay una perversión total tenemos que regresar a la misión misma del conocimiento que es hallar cosas para la mejora de nuestra sociedad tanto en la ciencia básica como en la aplicada clarísimo Eduardo y aprovecho que tenemos muy poquito tiempo aproveché a Eduardo en esa conclusión gran conclusión que hizo que dejó también dicho hacia hacia dónde vamos o cuál es el desafío Mariano te doy unos minutos para que puedas si querés completar algo de lo que dijo Eduardo acerca de las licencias que sé que que te interesa mucho y una breve conclusión de lo que fue la charla de hoy sí coincido también con las observaciones que estuvo haciendo de estas cuestiones que hoy como que se se enfocan en las prácticas de los autores que eso también es algo que observamos que no quizá en su mayoría pero algunas revistas empiezan a hablar de esto bueno definir criterios de autoría que eso también lo hacen en función de de normas éticas como las de COPE y otras instituciones internacionales donde buscan definir eso y tratar de limitar algunas prácticas pero como decía Eduardo esas prácticas están forzadas por otra situación no porque los autores quieran hacerlo así no más allá de lo que puede encontrarse en cualquier ámbito de avivadas o cuestiones o gente que que no tenga un comportamiento ético moral pero hay cuestiones que están asociadas a esta forma de evaluación que menciona Eduardo y que quizá ahí los investigadores si eso no se modifica no van a tener muchas más opciones para hacer y lo que nosotros veíamos desde el punto de vista de las revistas si lo que encontramos que que favorece mucho mejorar las prácticas en la publicación es la información que se da hacia los interlocutores hacia los lectores hacia los autores que eso sea claro que sea transparente que haya una mayor explicación de bueno en qué consiste el acceso abierto al cadere de la revista que se exprese esto de que no se cobra al autor por publicar que eso esté bien claro más allá que los índices lo requieren de esa manera que eso esté expresado pero pero en ese sentido también a raíz de lo que estuvimos investigando entendemos de que a mayor información mayor claridad de la información hacia los interlocutores que tenemos las revistas en este caso también puede contribuir a que mejoren y que se vayan generando algunos cambios en estos aspectos más allá de que hay cuestiones que van a depender de otras instituciones que no van a ser las revistas en sí sino las universidades decisiones en otros en otras esferas ministeriales que que van a tener que ir produciéndose para que esto pueda llegar a este rumbo que se busca con el acceso abierto comercial no comercial que se mantenga en el acceso abierto y que no se nos saque ese conocimiento para llevar a un negocio del cual no se beneficia toda la comunidad sino digamos grupos particulares más que nada eso para aportar también a clarísimo a las reflexiones Dominic cierro contigo lo que quieras dejar dicho bueno muchísimas gracias y felicitaciones por esta iniciativa saludos de la secretaria ejecutiva de CLACSO Karina Beattiani que el año pasado en la Universidad Nacional de La Batanza estuvo en la jornada sobre construcción de conocimiento y géneros en tiempos de pandemia y seguimos la conversación muchas gracias ha sido un privilegio para mí tomé muchas notas fue muy interesante escuchar gracias un placer Eduardo muchísimas gracias un placer gracias pues este pues nada solo decir que creo que hay que reflexionar y volver a regresar a lo básico queremos abrir para qué qué es lo que buscamos y regresar a cuál es la función de las de las universidades y de la educación y cuando regresemos a lo básico y veamos sus objetivos y sus misiones entonces veamos si los demás elementos son acordos a eso creo que ese es el punto regresar y por el otro lado solo diría que espero que estos ámbitos de acceso abierto volvamos ya cambiemos el eslogan general de acceso abierto y podamos hablar de acceso abierto no comercial sustentable y colaborativo de hecho me propongo trabajar me dieron muchas ideas aquí para hacer las propuestas del logo de acceso abierto ese candado tiene que cambiar para poder aclarar la discusión a ver si lo puedo lograr muchísimas gracias por participar y por conocer a todos gracias gracias Mariano un placer gracias a todos también por esta oportunidad y bueno también por conocerlos bueno yo les agradezco a todos nuestros oyentes y a nuestros seguidores en nuestro canal de YouTube espero que hayan disfrutado de este programa tanto como yo gracias Angélica Álvarez Dayana García Mariela de la Osa en la producción Luciano Galperin con las redes sociales Maximiliano Brandoli en la edición y puesta al aire gracias a toda la gente del Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales de nuestra universidad a todo el equipo de Riumso la revista de investigación del departamento que tiene ahí la convocatoria siempre abierta de manera permanente para sus artículos y demás y gracias a toda la Secretaría de Medios que hace posible que los estemos acompañando hace ya 10 años con este integrado nos reencontraremos próximamente en otra emisión en un nuevo domingo muchas gracias buena vida para todos chau ¡Gracias! 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 ¡Gracias!